Al final de este video se darán cuenta por qué este sorteo no es falso. ¡Comencemos! Bienvenidos sean todos a un nuevo video. En el día de hoy les traigo un sorteo de una tarjeta de regalo de $10 de PlayStation Store como la que están viendo aquí. $10 de PlayStation Store. Simplemente tendrán que hacer dos pasos. Esto es un video corto para que ustedes se den cuenta del sorteo para que puedan participar. Este sorteo estará iniciando hoy, lunes 4 de marzo y terminará el sábado 9 de marzo. ¿Cuáles son los dos pasos que ustedes tienen que seguir? Pues sencillamente se lo daré después que le diga por qué estoy sorteando esta tarjeta de regalo de $10. Estoy sorteando esta tarjeta de regalo de $10 porque ustedes me ayudaron a mí a llegar a 1,500 suscriptores. Y con motivo a estos 1,500 suscriptores le voy a agradecer a ustedes con un sorteo de una tarjeta de regalo de $10. Pueden participar de cualquier parte del mundo. Será en dos pasos. Que será, primer paso, suscribirse al canal y activar la campanita. Los que ya están suscritos al canal, simplemente tendrán que bajar los comentarios, que es el segundo paso. Bajar los comentarios, comentar nombre completo. Nombre completo es nombre y apellido y poner su correo electrónico. Ojo, correo electrónico que sea real. Ok, correo electrónico que sea real. ¿Cómo yo lo pongo? Pues un correo que ustedes utilicen, que ustedes puedan recibir un mensaje que yo les voy a enviar. Porque el ganador lo elegiré al azar. O sea, cualquiera de ustedes que comente nombre completo y correo y esté suscrito al canal, podrá ganarse la tarjeta de regalo de $10. Yo les dije al principio que se darán cuenta por qué este video, pues el sorteo no es fake. Se darán cuenta porque el ganador del sorteo tendrá que enviarme, ya sea por Facebook, por WhatsApp, por correo, un video diciendo, yo fui el ganador del sorteo que hizo Wix Enrique de la tarjeta de PlayStation Store de $10. Una vez el ganador del sorteo me haya enviado su video diciendo que fue el ganador y dándole la gracia a Wix Enrique, yo voy a subir el video al canal y ustedes se darán cuenta que el sorteo no era falso. Así que ya ustedes saben, suscribiéndose al canal, activando la campanita, comentando nombre y apellido y su correo electrónico, estarán participando en este sorteo. Ya ustedes saben, suerte a todos y como siempre digo, de este lado me despido.